Haz esta receta cuando tengas poco tiempo, es súper deliciosa y perfecta para la cena. Para empezar nuestra receta, necesitaremos un recipiente y un colador. Pasaré todo el atún por el colador y con la ayuda de un tenedor lo presionaré muy bien para quitar el aceite. Ahora, en un bol agregaré dos huevos y mezclaré muy bien. Luego agregaré una cebolla picada en cubos. Un tomate picado en cubos Una lata de atún Un poco de perejil picado Una cucharada de queso mozarella rallado Una cucharada de harina para todo uso Y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Milagros Verás Núñez desde República Dominicana. También para Jorge Melipil desde Chile y para Rosy Fernández desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. En seguida lo sazonaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de colorante, una cucharadita de ajo en polvo y volveré a mezclar muy bien para incorporar todos estos condimentos a la mezcla. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje, me encanta el atún, para enviarte un saludo muy especial. A continuación, en una sartén a fuego lento agregaré un poco de aceite y con la ayuda de una brocha la esparciré muy bien por todos los lados. Después de eso, agregaré toda nuestra mezcla en la sartén y con una espátula la esparciré muy bien hasta que quede uniforme. Así de esta manera como lo estoy haciendo. Prepara esta receta de tortilla de atún en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo quedó. Estoy segura de que estará deliciosa y a todos les encantará. Después taparé la sartén y cocinaré a fuego lento durante 6 minutos. Pasado este tiempo, destaparé la tapa y con la ayuda de un plato le daré la vuelta a la tortilla para cocinar el otro lado. Lo dejaré por otros 5 minutos más. Y nuestra receta de atún ya está lista, mira lo delicioso que ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que hayan disfrutado esta receta. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así no olvides de suscribirte y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete!